De un viejo plato colpada en un rincón de mi fiesta Duerme cuantito a rincón de mi fiesta Mi guitarra abandonada Y el vota y desafinada ya no canta como antes Esa cantilón es vibrante tan llena de sentimiento Que intenta hacer lamento Con cuerda, cuerda gigante ¿Quién es andones callada? En el silencio sonida Cuando las novias dormidas Soñaban ilusionadas Cuando sus cuerda tembladas Relunciaban la canción Con honor a liberación En la sombra de algún vilo Al desplorar un espíritu Solo más de un corazón Amm